regional zona norte las más de 45 organizaciones sindicales que formamos esta recién normalizada CGT regional lo hacemos con por lo menos dos compromisos fundamentales el primero de ellos es trabajar incansablemente por la unidad del movimiento sindical indistintamente de la central sindical a la que abonen a nivel nacional de todos los trabajadores de zona norte el segundo compromiso es respetar, pregonar difundir la agenda y las propuestas emanadas orgánicamente del consejo directivo de la CGT nacional y decimos con orgullo decimos con orgullo que esa agenda y que esa propuesta que está planteando desde hace años la CGT conducida por el compañero Hugo Moyano es esencialmente política cuando muchos se llenan la boca hablando del retorno de la política de valorizar la política inclusive del grado de politización que tiene la juventud en abstracto son esos mismos que se horrorizan cuando la política la queremos hacer los trabajadores sindicalmente organizados pareciera ser que la única política buena es la que hacen ellos nosotros nos hemos puesto al ojo la responsabilidad de llevar adelante un trabajo arduo trabajamos en una zona como hoy decía el compañero Piumato de profundas inequidades donde en pocos metros se juntan una villa miseria con un country con una ostentación espantosa y es el objetivo de la central fundamentalmente la defensa restricta de los intereses de los que menos tienen en la región y cuando hablamos de la agenda de la central sindical más representativa de la Argentina automáticamente nos viene lamentablemente lo que viene sucediendo de un tiempo a esta parte y es como se nos ha rotulado de parte de usinas oficiales parece ser que la agenda de la CGT es sectaria y corporativa parece ser que la agenda propositiva política de la CGT solamente se mira al ombligo y es nuestra responsabilidad militar esa agenda y persuadir a todos y a cada uno de los vecinos de la zona norte para desmontar esa mentira falaz ¿qué hay de corporativo por ejemplo en plantear una reforma integral del sistema tributario? ¿qué hay de corporativo en plantear que el Estado Nacional interpele a aquellos sectores que durante años se le han llevado con pala y han obtenido ganancias extraordinarias y que el Estado Nacional no asfixie y calcoma el poder adquisitivo de los salarios con impuestos regresivos como es el IVA y la cuarta categoría del impuesto a las ganancias? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!